El verbo être es un verbo que en francés, al igual que el verbo avoir, el verbo avoir es el verbo haber o tener. Y el verbo être es el verbo ser o estar, pues el verbo être en francés es un verbo imprescindible. Es un verbo imprescindible porque sus significados son ser y estar. Y en el día a día, frecuentemente, utilizamos muchísimo los verbos ser y estar. Son dos verbos que utilizamos mucho. Por lo tanto, el conocimiento y el aprendizaje del verbo être es fundamental. El verbo être, como hemos dicho, tiene dos significados en español. Por un lado, el verbo être significa ser y por otro lado significa estar. Por lo tanto, es imprescindible conocer su conjugación. La conjugación del verbo être sería Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Es importante que veáis cómo he marcado en la segunda persona del singular, tu es, aparece un pequeño esterisco para que tengáis cuidado porque después de, desde mi experiencia en la enseñanza del francés, muchísimos alumnos colocan est, igual que si fuera la tercera persona del singular, igual que si fuera il est, donde pone est. Tened cuidado porque tu es, 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 y para él o ella, il, elle, se coloca est, sin la t, así que cuidado con eso. La equivalencia en lengua española sería Je suis, yo soy, yo estoy, tu es, tú eres, tú estás, il est, él es, él está, nous sommes, nosotros somos, o bien nosotros estamos, vous êtes, vosotros sois, vosotros estáis, y finalmente, ils sont, ellos sont, ellos están. Pues como digo, es un verbo que utilizamos frecuentemente porque sus traducciones, ser o estar, esos dos verbos, ser y estar, se utilizan frecuentemente a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos, a la hora de escribir. Por ejemplo, Je suis español, yo soy español, o bien, Elle est en Chine, ella está en China. Veis cómo en la primera frase, El verbo être significa ser, yo soy, pero en la segunda, el mismo verbo, el verbo être, significa estar, ella está en China. No tendría sentido decir, ella es en China. Y finalmente, como último ejemplo, Ils sont anglais, et ils sont en Anglaterra. Ellos son ingleses, y ellos están en Inglaterra. Es interesante cómo en el primer verbo, son, verbo être, significa son ingleses, y en el segundo caso, ils sont en Anglaterra, significa están, para que veáis en esa última frase de ejemplo, cómo un mismo verbo tiene dos significados diferentes en función del contexto.